voy a compartir con ustedes la información que nos suministró alfredo pacheco presidente de la cámara de diputado dirigente importante del partido revolucionario moderno dice pacheco que se le va a dar este año la procuraduría mil millones de los ahorros que ha tenido el gobierno y que deben ser reubicado después de la aprobación del último proyecto de presupuesto complementario que ha enviado el poder ejecutivo es decir que no es que la procuraduría tendrá a futuro sino que en lo que resta de años ya aunque para asuntos pendientes de la procuraduría se le va a entregar mil millones y eso estará recogido en el presupuesto complementario que envió el poder ejecutivo que debe aprobarse dice que además de la junta central no dice nada para que se preocupa la junta central electoral se le estará entregando este año atención y atención señores de la junta central electoral los del pleno a la junta se le estará entregando este año 700 millones para cubrir el déficit y así se propone aprobar también esto se va a aprobar en el proyecto complementario ya ahora la junta va a disponer de 700 millones de pesos adicionales a lo que el presupuesto de la junta la junta ha estado gritando desde hace un buen tiempo como ustedes saben para que le mejoren la partida presupuestaria ahora ya tendrán 700 millones de pesos mil millones a la procuraduría 700 millones a la junta central que bueno así que gracias alfredo por la información y esto tranquiliza tanto procuraduría como a la gente de la junta me imagino que la gente que tienen su empleo en la junta que esto la verdad es que estamos contentos por lo menos por lo menos me tengo desayuno una comida porque freddy loco todo se puede participar sí sí no te lo avisa está está está